Sin lugar a dudas, fíjate, nosotros tenemos dos años sin aumento de salario mínimo y sin embargo la inflación cerró en diciembre de 2023 de 189% y cerró en 2022 en 234% sin aumento de salario mínimo. ¿Qué significa? Entonces no fue el salario mínimo que propició esta inflación de 234% y no fue el aumento, no fue esa la razón que propició una inflación de 190% en 2023. Entonces, excluyendo eso, lo que sí sabemos es que seguramente si hay un incremento de salario mínimo vamos a tener un repunto de la inflación que debería ser en un mes, pero los beneficios de eso y desde el punto de vista ético que tengas unas personas con pensiones, jubilaciones y salarios que sean un poquito más consono a la realidad, por lo menos en Latinoamérica, eso debería generar muchos más beneficios indudablemente que los problemas que puedas tener por el repunte de una inflación en unos dígitos. Ya nosotros pasamos de una inflación de 189% a 68%, el gobierno se podría dar el lujo y con un banco central que actúe contrayendo la liquidez para poder aplicar un aumento de salario mínimo del monto que consideren consono con las cifras públicas que las desconocemos de los ingresos y que eso va a tener impacto en un mes, pero no debería ser un impacto que sea a lo largo de todo el año.